Una historia del siglo XX En la época de la poderosísima Unión Soviética ¿Cuántos son de esa época? A ver, le va arriba las manos A ver, ¿cuántos se acuerdan de la URSS? Unión Soviética, ahora ninguno es de esa época Sí, levanten la mano, a ver Colegas, compañeros, contemporáneos, más viejos que yo, levanten la mano Sí, esta es una historia de comienzos del siglo XX Cuando la poderosísima Unión Soviética invadió a Finlandia En esa época, el papá del misionero Eurico Versten Que estaba sirviendo en Brasil Hacía una oración que repetía sin cesar Él decía una y otra vez, Dios salva a Finlandia Cuando se despertaba en la mañana, lo primero que hacía era decir Dios salva a Finlandia Mientras tomaba un café o almorzaba O estaba reposando en la tarde, en cualquier momento, en cualquier lugar Y a cualquier hora del día, oraba y decía Dios salva a Finlandia Finalmente, el milagro sucedió Ese poderoso enemigo llamado Unión Soviética fue derrotado Y Finlandia, la Finlandia cristiana Fue liberada del comunismo Ahora, esto es simplemente una pequeña historia De las miles de historias en donde la oración de una persona puede cambiar una nación Amén La oración es poderosa La Biblia está llena de historias que nos permiten ver y entender que la oración es necesaria, indispensable Para ver los milagros de Dios En la Biblia vemos como la oración de muchas personas Cambió los momentos de derrota o de muerte en momentos de grandes victorias Todo esto debe motivarnos a preguntarnos en esta mañana ¿Qué tanto valor le damos a la oración? Para mí, la oración es como el oxígeno espiritual del creyente Si no oramos, es como si no pudiéramos respirar La oración es la que nos da vida La oración es la que nos permite ser personas eficientes y efectivas para el reino Por eso quiero hablarle en esta mañana de la oración y titulé esta enseñanza Sin ella no puedo vivir Sin la oración yo no puedo vivir Y debería ser nuestro lema de vida El propósito, y quiero hablarle de por qué quiero hablar de la oración en esta mañana Porque mi expectativa es que en nuestros corazones crezca el fervor por la oración Mi expectativa es que nuestros corazones se conviertan en corazones apasionados Por ese momento especial que Dios nos ha regalado que es la oración Si nosotros miramos a nuestro modelo Jesús era un hombre apasionado por la oración Jesús era un hombre fervoroso con la oración Lucas capítulo 5 versículo 16 dice que Jesús muchas veces se alejaba del desierto para orar Pero no solamente era el desierto La montaña era también un lugar especial para Jesús Y si Jesús que es nuestro referente Amaba la oración Siendo Jesús quien era la persona de Jesús Un hombre lleno del Espíritu Santo Nosotros también tenemos que reconocer que necesitamos la oración Para Jesús la oración no era una carga Para Jesús la oración no era un trabajo Para Jesús no era una obligación Para Jesús era un deleite Era un placer Era la oportunidad para tener un encuentro con su Padre Para relacionarse Para crecer en esa intimidad Jesús constantemente en todas sus decisiones Demostraba esa pasión por la oración Por ejemplo en Mateo capítulo 21 versículo 12 al 13 Dice la palabra de Dios que Jesús entró en el templo Y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas Les dijo Las escrituras decían o declaran Mi templo será llamado casa de oración O sea Jesús Tiene un deseo profundo en su corazón Y es que nuestra vida sea una vida de oración Porque la Biblia dice Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo ¿Qué cosas tendría hoy que sacar Jesús de nosotros Que están impidiendo que nosotros seamos una casa de oración? Porque esa es la expectativa de Dios Jesús sabía Y era celoso con la casa Porque la oración es la que atrae la presencia de Dios Si nosotros no amamos la oración Tenemos que preguntarnos ¿Qué anda mal? Si nosotros no amamos Si a nosotros nos cuesta orar Si a nosotros nos cuesta congregarnos para orar Algo está mal en nuestra vida espiritual Donde no hay oración Casa que no tenga oración Llámese nosotros como iglesia O esta iglesia Donde no haya oración No hay poder de Dios Donde no hay oración No se ve lo sobrenatural de Dios Donde no hay oración No hay milagros Donde no hay oración No hay bendición Donde no hay oración Lo que se va a manifestar en la rutina Donde no hay una vida de oración Lo que se va a esparcir Es la religiosidad Y la cotidianeidad Eso es lo que va a prevalecer Por eso en esta mañana Tenemos que preguntarnos ¿Qué tanto valor le estamos dando a la oración? Tenemos que comprender que la oración Es un momento espiritual Que Dios nos ha regalado Para comunicarnos con Él Dios tiene y siempre ha tenido La expectativa de relacionarse con el hombre Cuando Dios estaba con el hombre En el jardín del Edén Dios hablaba Y el hombre podía oír Hoy esa relación Gracias a lo que hizo Cristo En la cruz del Calvario Se restauró Pagó un precio muy alto Para que tú y yo Podamos volver a tener Esa intimidad Por eso necesitamos Rescatar la pasión Por la oración Necesitamos volver A esa actitud celosa Con la casa Nosotros hemos sido llamados A ser llamados Casa de oración Diga conmigo Yo soy casa de oración Dios quiere que yo sea Una casa de oración Dios quiere que manantial de Dios Sea una casa de oración Porque donde hay oración Todo lo de Dios Se manifiesta La esencia de Dios Se va a presentar Orar es una bendición Y nosotros tenemos que aprender A verlo de esa manera No es un problema No es una tarea Créame La oración no es simplemente Levantarse Y hacer un checklist Para que me pongan una nota La oración es un momento especial En donde yo me puedo conectar Con el cielo Pero si todo esto Es tan importante Si para Jesús La oración es importante Si la Biblia nos muestra Que para la iglesia primitiva La oración es importante Como lo vemos en Hechos 1.14 Dice que los discípulos La gente se reunía Y oraba constantemente En oración Si para la Biblia La oración es algo importante Porque nos cuesta tanto Y le quiero compartir Algunos enemigos espirituales De la oración El primer enemigo Es la subestimación Y es un espíritu Que está en este mundo Este mundo Se ha encargado De tratar de minimizar O de subestimar Las cosas de Dios No es importante orar No es importante Que te levantes temprano Hazlo a cualquier hora Se lo hablo Con conocimiento de causa Porque yo fui Víctima De ese espíritu Constantemente Cuando Estaba siendo Disipulado Mis mentores Mis líderes Me motivaban Me animaban A convertirme En una persona De oración Me motivaban Me animaban A que yo me levantara Temprano Porque la Biblia Dice que temprano Ahora Si nosotros Vemos la palabra De Dios Los grandes hombres Eran personas De oración constante Daniel Que fue un hombre Relevante Un hombre importante Prominente Era un hombre Que oraba Tres veces al día Y nosotros A veces tenemos La excusa Y cae tal vez Usted en la misma Justificación En la que yo caía De que no tenía tiempo De que no podía De que la hora Era complicada Pero a lo largo Del paso De los años He entendido Que no puedo Subestimar Que el espíritu De este mundo Siempre va a tratar De golpear Todo lo que es De Dios No le interesa Y nosotros Tenemos que aprender A enfrentar A ese enemigo Espiritual Ese enemigo Espiritual De la subestimación Trae apatía Pasividad Comodidad Superficialidad Hacia la oración ¿Por qué Nosotros no oramos? ¿Por qué Nuestras oraciones No son más efectivas? Porque no sabemos Cómo orar La palabra de Dios Nos advierte Acerca de esa situación Nos dice Mire ustedes A veces piden Pero piden mal Porque están pidiendo Para sus propios deleites Ahora eso ¿Por qué se produce? Porque nosotros No queremos ser Disipulados Porque nos cuesta Porque no queremos Seguir el ejemplo O el modelo Que Jesús dejó Cuando él se fue Y delegó La responsabilidad En los discípulos Les dijo Ustedes tienen que ir A las naciones Pero no hacer cualquier cosa Les dijo Vayan y hagan Disípulos Un discípulo Es una persona Que sigue Las instrucciones De su maestro Y Jesús Le enseñó A los discípulos A orar Y los discípulos Dejaron ese legado Y nosotros Tenemos esa responsabilidad Pero para aprender A orar Necesitamos Capacitarnos Necesitamos Profundizar En la palabra Tenemos que aprender A escudriñarla Muchos no queremos Participar De los discípulos Todo lo queremos Por la raíz De manera superficial No queremos ir A las raíces Del asunto Y eso hace Que nuestras oraciones Sean oraciones Vanas Sin fundamento Sin poder La subestimación De la oración Ha permitido Que las distracciones De este mundo Nos aparten De algo tan relevante Y tan importante Como es sacar un tiempo Para estar a solas Con Dios ¿Cuántas cosas Nos distraen hoy? Nos distrae la televisión Nos distraen Las redes sociales Nos distraen Las cosas De la casa No sé si usted Lo distrae Pero a mí me distrae Tener que levantar A mis hijos Bañarlos Darles de comer El desayuno Llevarlos al colegio Esos son distractores Que si no aprendo A enfrentar Van a enfriar Mi vida De oración Los afanes Pero hay uno Por encima de todo Se llama la pereza ¿A cuántos alguna vez La pereza Le ha ganado la batalla Y no ha podido orar? Sea libre En esta mañana Si Los mentirosos No heredarán El reino de Dios A todos A todos De vez en cuando Ponemos el despertador A una hora Suena Y no podemos ¿Cuál es nuestra excusa favorita? Cinco Minutos Tenemos un termómetro Acerca de la oración Del estado de la oración En la iglesia Y es la oración madrugadora Ese es el mejor termómetro Para poder darnos cuenta De que el fervor Por la oración Se ha ido apagando Si usted me pregunta A mi pastor ¿Cuántas personas Promedio vienen a orar Un martes O un jueves? Yo le digo Promedio 100 Máximo 120 personas Y eso no representa Sino el 10% De la gente Que se congrega Usualmente En la iglesia Si usted me pregunta A mi Eso es un porcentaje Desde mi perspectiva Muy bajo ¿Qué pasa Con el 90% Restante? No le estamos Dando el valor La trascendencia A la oración El hecho De que yo no aprenda A orar Y que no desarrolle Un estilo de vida En donde Está involucrada A la oración Hace que me convierta O me convierte Mejor En una persona Dependiente No dependiente De Dios Me convierte En una persona Dependiente Del hombre Y Dios no quiere Que yo sea Una persona Dependiente De los hombres Porque el que pone Su mirada En los hombres Siempre cargará Frustración La Biblia dice Maldito el hombre Que confía en el hombre ¿Cuál es la expectativa De Dios? Que yo crezca Y sea capaz De disipular A otros En eso En lo que Él me está Desarrollando ¿Alguna vez Le ha pasado Que alguien Le dice Ay mírame Un favor ¿Puedes orar Por mí? Yo entiendo Que una persona Nueva Se acerque Y me diga Eso Es entendible Porque no tiene Todavía El conocimiento Y no sabe Cómo establecer Una relación Íntima Y personal Con Dios Pero a mí Me impresiona Que personas Que llevan Muchos años En la iglesia Todavía se acerquen Pidiendo Oración Es muy diferente Si yo me acerco A alguien Estando hace tiempo En la iglesia Le digo Necesito que me apoye En esta oración He estado orando Por esto Pero reconozco Como dice La palabra De Dios Que el acuerdo Tiene poder Son dos cosas Diferentes Hay gente Que está dentro De la iglesia Que lleva mucho Tiempo Que quiere delegar O traspasar Su responsabilidad Personal A la persona Que si ora Y personalmente Pienso Que el que está Orando Tiene demasiadas Cosas Como para Echarse la carga De otro Lo podemos Acompañar Pero necesitamos Que cada persona Haga su tarea Que es lo que Está pasando No estamos Entendiendo Para que sirve La oración Por eso Quiero compartirle Siete cosas Que considero Que son muy Importantes Que conozcamos Acerca de El propósito De la oración Para que sirve Orar Porque vale la pena Orar Número uno Vale la pena Orar Porque la oración Desarrolla Tu relación Con Dios Cuando yo oro Se establece Una relación Con Dios Cuando yo oro Estoy manteniendo Mi relación Con Dios Pero cuando yo estoy Teniendo una vida Constante de oración Mi relación Con Dios Está profundizándose Isaías dice Algo interesante Dice Los pensamientos De Dios Son más altos Que nuestros pensamientos Sus caminos Son superiores A nuestros caminos Pero también La palabra de Dios Nos dice a través Del profeta Jeremías Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Entre más Dedique tiempo O sea Entre más Sea constante En mi relación Con Dios Más voy a entender La manera Como Dios piensa Y más revelación De esos planes Ocultos Van a venir A mi vida Yo le puedo decir Hoy Mi relación Con Dios Es muy diferente Hace 21 años Completamente distinta Mi perspectiva De Dios Todos los días Se va ¿Qué? Renovando Porque Dios Todos los días Se va manifestando De una forma Diferente Dios El Dios Que yo conozco Hoy No es el mismo Que yo conocí Hace 5 o 10 años ¿Por qué? Porque Él me ha mostrado Facetas Que yo no conocía De Él Pero eso se logra A través de la Oración En segundo lugar La oración Permite que la presencia De Dios Sea revelada En mi vida Mateo capítulo 6 Versículo 6 Dice Pero tú Cuando ores Apártate a solas Cierra la puerta Detrás de ti Y ora a tu Padre En privado Entonces tu Padre Quien todo lo ve Te recompensará Ahora Para entenderlo De una forma Más práctica Permítame Ejemplificarlo De la siguiente manera ¿Alguna vez Ha tenido la oportunidad De ir a almorzar A un asadero O a un lugar Donde se prepare carne? ¿Cuántos han ido A algún lugar de esos? ¿Sí? ¿Ha disfrutado? Me imagino que sí Termina uno Y cuando usted sale De ese lugar ¿A qué huele usted? Le huele el cabello A carne Le huele la ropa A carne Todo huele A carne Porque usted estuvo En un lugar Lleno de esa Presencia ¿Qué es lo que Nos está diciendo Jesús? Ve a la presencia De Dios Llénate del aroma O llénate de todo Lo que hay en ese lugar Y cuando tú salgas Saldrás impregnado De esas cosas ¿Qué hay en la presencia De Dios? ¿Qué es lo que Nosotros podemos Encontrar En el trono De Dios? Todo lo de Dios La esencia De Dios Sus atributos Porque Dios Es Y nunca dejará De ser Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos De los siglos Yo puedo ir A la presencia De Dios Y encontrar El poderío De Dios Porque Él es un Dios Todopoderoso Ese es uno De los nombres De Dios Yo puedo ir A la presencia De Dios Y me voy a encontrar Con Él Y voy a salir Impregnado ¿De qué? De poder Dios es poder Para Él No hay nada Imposible Entonces algo yo Cargado ¿De qué? De poder Y me puedo encontrar Con alguien Que está en una necesidad Está enfermo Y como yo estoy Lleno de poder Puedo orar Conforme a como dice La palabra A los que creen Estas señales Lo seguirán En mi nombre Impondrán las manos Y los enfermos Sanarán Porque yo estuve En una atmósfera De poder Dios Es provisión Su nombre Jehová Yireh Yo salgo lleno ¿De qué? De provisión Y puedo orar Por otra persona Porque mi unción Le puede ayudar A otra persona Recibir también De ese nombre Del Señor Eso es algo Que se consigue En la oración En tercer lugar La oración Me permite Participar De la actividad Espiritual De Dios Algo muy importante Que nosotros Debemos entender La obra Del Espíritu Santo No ha cesado Todos los días El Espíritu Santo En el Espíritu Santo En donde Él se manifieste Y sea evidente en las personas que lo necesitan ver algo muy importante que tú y yo necesitamos reconocer la gente si necesita de Dios aunque la gente está diciendo no necesito de Dios aunque el necio dice no hay necesidad de Dios en realidad la gente si necesita de Dios cada día los días son más difíciles cada día los días son más complejos cada día más gente está tomando la decisión de acabar con su vida cada día los matrimonios se están disolviendo más rápido cada día entonces la gente si necesita de lo que nosotros tenemos por eso tenemos que tener la actitud que tuvo Pedro y Juan en el libro de hechos hay algo que nos enseña que significa participar activamente en la obra del Espíritu Santo hacia las 3 de la tarde que era la hora de congregarse en la sinagoga Pedro y Juan los discípulos del Señor se fueron hacia ese lugar de reunión cuando llegaron a la sinagoga en la puerta había un hombre que era lisiado los lisiados no podían trabajar los lisiados eran excluidos sociales y lo único que podían hacer era pedir limosna cuando ellos llegaron encontraron a ese hombre en la puerta de la sinagoga pidiendo que limosna cuáles fueron las palabras de Pedro cuando este hombre le dijo será que tiene una moneda pero le dijo no tengo plata pero de lo que yo si tengo te doy y que le dio poder para ser sano y eso es lo que Dios quiere hacer Dios quiere usarte para afectar la atmósfera de una persona que puede estar con pensamientos de suicidio como tú oraste y estás impregnado de la presencia de Dios mientras caminas el Espíritu Santo te va a decir dile háblale profetízale declarale establece sobre su vida esto o lo otro porque esa es la forma como Dios nos quiere usar pero para llegar a ese nivel necesitamos tener una vida de oración Dios quiere que si tú llegas a tu trabajo y sientes que la atmósfera está cargada de algo fuerte tú la puedas cambiar en el nombre de Jesús porque él nos ha dado esa autoridad si usted me pregunta a mí su experiencia en su experiencia cuáles son las atmósferas más difíciles para afectar le voy a decir hay dos atmósferas que son muy complejas número uno visitar a un enfermo que está muriendo una persona que está en una unidad de cuidados intensivos llegar a un lugar como esos es complicado porque porque lo que lo que rodea ese lugar es un espíritu de muerte por eso nosotros necesitamos orar porque nosotros somos portadores de buenas noticias de qué manera nos vemos nosotros la biblia dice en el libro de Isaías que la creación aplaude cuando llegan los portadores de las buenas noticias y nosotros tenemos que llevar buenas noticias cuál es la buena noticia que puede llevar a uno a una unidad de cuidados intensivos o cuál es la buena noticia que tú puedes llevar a un entierro que hay una esperanza que la persona que muere creyendo en Cristo no experimentará la muerte espiritual porque el que creen él aunque muera vivirá para siempre pero esa es la expectativa que tiene el espíritu santo que nosotros seamos transformadores de las atmósferas tal vez te encuentras con una persona que está completamente deprimida con un pensamiento de muerte que están dando en valle de sombra de muerte pues el señor quiere que a través de lo que tú hables cambien la atmósfera de opresión que hay sobre él David tocaba y el espíritu atormentador que había en un rey el rey Saúl se calmaba porque él sabía porque él estaba en la presencia de Dios porque Dios le daba a él tanto que él podía salir a qué a darle a la gente de lo que él tenía y eso es lo que espera el señor Dios quiere que participemos de la actividad espiritual número 4 la oración te da crecimiento en autoridad espiritual si oras vas a tener autoridad esto es como en el ejército el mundo espiritual tiene jerarquías Pablo lo describe muy bien en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice el enemigo está constituido de la siguiente manera tiene principados tiene potestades tiene gobernadores y tiene huestes de maldad de la misma manera el señor nos prepara y dice a este nivel pelea la iglesia a este nivel pelea la iglesia a este nivel pelea la gente qué nivel espiritual tienes tú contra qué tipo de demonios o huestes de maldad puedes pelear tú Lucas 10 19 dice miren les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos nada les hará daño tenemos autoridad hay una posición de autoridad sentados con Cristo en los lugares celestiales nuestros enemigos ya están derrotados pero yo tengo que aprender a ejercer mi autoridad la autoridad se gana a través de la oración a mayor a mayor a mayor oración o a mayor actividad en mi vida de oración mayor autoridad los rangos en la vida militar no se ganan porque si los rangos se ganan con el paso del tiempo la experiencia te da autoridad no es lo mismo un recién convertido a una persona que ha ejercido su autoridad de vida de oración al enfrentar al enemigo no es lo mismo y los demonios reconocen esa autoridad hechos capítulo 19 versículo 13 del 16 ahí está el ejemplo de por qué tenemos que orar dice un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos trataban de usar el nombre del señor Jesús en sus conjuros y decían te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas siete de los hijos de Seba un sacerdote principal hacían esto en una ocasión que lo intentaron el espíritu maligno respondió conozco a Jesús conozco a Pablo pero ustedes quiénes son y así nos pasa a veces a nosotros nunca oramos no tenemos vida de oración y llegó el problema y ese día nos acordamos de que hay un arma porque la biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza ese día se acordó del versículo y entonces se para y dice ahora mismo en el nombre de Jesús yo reprendo a ese espíritu devorador que está dañando todos los electrodomésticos en mi casa y está el espíritu en su casa así yo conozco a tu líder yo conozco a la hermana Elvia sí porque aquí hay muchos que les gusta orar con ella a todos nos encanta pero a ti yo no te conozco cómo termina la historia para que no le pase a usted entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre los siete sobre ellos los dominó y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados mira Dario dígale que no salgas tú desnudo por ahí ¿por qué? porque no oran ¿cómo interpreto yo este pasaje? esto es simplemente mi imaginación llegó el martes seis de la mañana llegó el tiempo de oración y empezamos a orar en la parte de afuera esto es mi imaginación en la parte de afuera están los ángeles del Señor entonces los ángeles dicen bueno hoy vino Pedrito, Juanito no vino, no vino, no vino, no vino, no vino, no vino, no vino pero también en la parte de afuera afuera de la iglesia están los demonios diciendo no vino, no vino, no vino, no vino y cuando usted va a orar el demonio saca la lista del diablo y dice este nunca ora no tiene autoridad nunca viene él no sabe lo que es el lugar secreto lo vence la pereza mira, cómodo se justifica todo el tiempo mira, cuando el líder le dice que por qué no está orando él dice que está muy cansado que es que se levanta muy temprano que es que si no lo entienden que es que él tiene hijos un día le pregunté a un joven bueno y tú eras me dijo es que usted no entiende yo tengo que levantarme a las cinco para el colegio yo le dije bueno entonces nunca vas a conquistar nada porque la oración del justo es la que es poderosa número cinco la oración activa las llaves del reino Mateo 16 19 dice y te daré las llaves del reino del cielo y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo este versículo es poderoso porque está diciendo que nosotros tenemos poder en nuestra boca usted puede legislar decretar establecer lo que dice Dios yo lo puedo declarar aquí voy a hacer un ejercicio quien se sabe de memoria sin mirar la Biblia tercera de Juan 1-2 levante la mano el que se sepa tercera de Juan 1-2 te lo sabes que dice tercera de Juan 1-2 amado yo deseo yo estoy repitiendo lo que tú dices amado yo deseo que seas prosperado sigue sigue que de goces de buena salud muy bien así como tu alma prospera una sola persona y los demás ah no mire para allá que pena que pena ya si dos tres cuatro cinco ahora si amanecieron las manos yo también me lo sé yo también me lo sé vamos a repetir lo que dice tercera de Juan 1-2 dice amado yo deseo que seas prosperado en todo y que goces de buena salud así como crece tu alma otras versiones dicen así como prospera tu alma o así como crece tu espíritu que es lo que nos está diciendo la palabra de Dios lo que Dios quiere que quiere Dios que yo sea una persona prospera ahora no le hablo millonario estoy diciendo prospero prospero que aprenda a disfrutar las cosas de la vida Dios quiere que yo goce de buena salud entonces si estoy enfermo que debo hacer decretar lo que la palabra de Dios dice a través de la oración que dice que Dios desea que yo sea que yo goce de buena salud entonces voy a declarar y a decretar una ilegalidad de parte del diablo porque el que vino a matar a robar y a destruir es Satanás porque la Biblia dice que por las llagas de Cristo yo soy sano eso es activar las llaves del reino que dice Deuteronomio 28 quien sabe algo de Deuteronomio 28 de memoria Deuteronomio 28 está entre Génesis y Apocalipsis ok que dice que si uno obedece seremos bendito en el campo y en la ciudad que más dice allá Rodrigo que dice la alacena de tu casa siempre estará llena prestarás más no pedirás prestado serás puesto por cabeza y no por cola necesitamos aprender Biblia y dígales de la hay que estudiar hay que estudiar necesitamos saber palabra para activar la palabra los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios permanecerá para siempre permanecerá la palabra de Dios la palabra de Dios no cambia porque Dios es inmutable él es el mismo ayer hoy por los siglos de los siglos por eso es necesario saber palabra necesitamos aprender para activar las llaves del reino número 6 la oración nos ayuda a expandir nuestro territorio cuando Dios le dio la tierra prometida a Israel le dijo vayan y conquisten usted tiene que conquistar hay gente que necesita trabajo en este lugar amén si hay alguien que necesite trabajo conquíste la oración en el lugar secreto sabía usted que hay una palabra en Jeremías que dice que hay salario para usted Jeremías dice redime las lágrimas de tus ojos porque hay salario para tu trabajo proclámalo señor hay salario para mi trabajo tu palabra dice que hay salario yo voy a conquistar eso y tenemos que pelearlo hay que hacerlo la tarea de nosotros el señor le dijo ya yo les di la tierra vayan y conquístenla nuestras verdaderas victorias se consiguen ese en el secreto en oración usted ora y luego el señor le dice vaya y toque tal puerta vaya entregue la hoja de vida a fulano de tal ahora si vaya donde el político que el político ya yo le di la orden para que lo nombre ese es el orden de Dios no andará ya todo el tiempo con el político y el político nunca le va a cumplir Dios es el que va a abrir la puerta Dios es el que le va a poner le va a dar la gente los contactos le va a abrir le va a decir mira aquí está le puse un ángel aquí un ángel allá porque usted que oro eso hace la diferencia necesitamos conquistar territorio en nuestra salud en nuestras finanzas en nuestros matrimonios con nuestros hijos en nuestros trabajos en nuestros negocios en nuestros ministerios necesitamos orar porque sin oración no hay victoria y sin victoria no hay territorio y Dios quiere que avancemos y conquistemos más por eso hay que orar y finalmente en séptimo lugar ya para terminar cuando oramos atraemos el favor de Dios la oración la oración hace que esa persona se convierta en alguien especial Dios no tiene favoritos porque no hace distinción pero Dios si tiene íntimos y a los íntimos Dios los trata de una manera muy diferente les concede cosas que a otros tal vez no se las daría por eso usted ve que hay personas que dicen pero porque es tan bendecido porque es una persona íntima el favor de Dios trae prosperidad pero eso es algo que no se imparte se atrae hay que aprender a ganarnos el corazón de papá y la mejor forma de ganarse el corazón de papá es con la oración siendo un íntimo siendo alguien que reconoce el lugar secreto si quieres activar tu vida de oración ten en cuenta estos cuatro aspectos son la regla de oro siempre en tu oración tienen que estar presentes número uno cuando vayas a orar lo primero que tú tienes que aprender a hacer es adorar al Señor a exaltarlo no hay nada que abra más las puertas del cielo que la gratitud no hay nada que mueva más el corazón de Dios que la alabanza nuestra tendencia natural es a olvidar lo que Dios ha hecho por eso tenemos que obligarnos como dice el Salmo 103 bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios cuando tú exaltas la obra de Dios cuando tú lo alabas por lo que Él ha hecho cuando tú lo adoras por lo que Él es Dios se va a manifestar y Dios te va a empezar a hablar porque sin fe es imposible agradar a Dios pero cuando hay fe Dios se siente agradado y Él es galardonador de los que lo buscan algo muy importante que tienes que entender si no afirmas a Dios primero en oración no lo podrás oír nuestro corazón se prepara a través de la adoración si nosotros no adoramos a Dios nunca el Espíritu Santo nos dirá que orar porque nosotros tenemos que reconocer que oramos y oramos mal pero el Espíritu de Dios siempre sabe cómo orar cuando yo abro mi corazón a la gratitud el Espíritu de Dios me va a decir mira ora por esto esta mañana es la mañana en donde el cielo está abierto para esto hoy es el día en donde papá quiere responderte esto y así tu oración tendrá legalidad cuando no hay adoración la oración no tiene legalidad podrás orar y podrás hacer muchas cosas pero tu oración no será escuchada porque no entraste de la manera correcta la Biblia dice entren por sus atrios con acción de gracias con alabanza y adoración es la única forma de entrar no podemos ser igualados con Dios necesitamos cumplir un protocolo con el Rey y ese es el primer paso en segundo lugar siempre cuida tu posición de justicia ¿qué significa eso? que tenemos que revisar si estamos viviendo rectamente delante de los ojos de Dios antes de ponerse a pedir como cualquier persona lo hace lo primero que usted tiene que decirle es lo que dijo David Señor examíname pruébame conóceme y ve si en mí hay caminos de perversidad siempre tiene que preguntarse si su vida es una vida recta intachable delante de los ojos de Dios el Salmo 24 David dijo ¿quién podrá subir al monte del Señor? aquel que tiene manos limpias aquel que tiene un corazón íntegro aquella persona que tiene una vida intachable a esa persona se le da acceso para llegar al monte del Señor la pregunta es ¿mi vida es íntegra delante del Señor? ¿qué cosas pasan en nosotros diariamente que nos hacen entrar en la injusticia? por ejemplo la falta de perdón si usted está resentido lo primero que tiene que hacer es perdonar para luego orar si usted ha peleado con su pareja como varón que es como esposo y la ha maltratado la Biblia dice vaya y resuelva ese asunto porque usted la maltrató y la oración no subirá del techo si usted respetó a su esposo en medio de la pelea no peleó limpiamente vaya y pida perdón para que su oración pueda ser contestada si usted ha maltratado a sus papás si usted le tiró el portazo le hizo mala cara si usted le volteó la boca le torció los ojos no le quiere hablar a su papá no ore primero vaya y pida perdón porque la Biblia dice que los hijos tienen que aprender a honrar a papá y mamá de esa manera entonces les irá bien en todo y tendrán larga vida si no lo hacen no pueden orar porque hay una injusticia en sus vidas si yo soy un empleador un dueño de una empresa y no le pago a la gente en el tiempo que debo pagarle que me comprometí a hacerlo o les pago mal y les robo el sueldo hay una injusticia que se convierte en una barrera que me impide orarle al Señor si yo estoy aprovechándome del huérfano del extranjero ahora si yo soy una persona que estoy usando la ocasión para valerme de los venezolanos pues usted está en un acto de injusticia y Dios no lo va a probar porque Dios nos manda a bendecir al extranjero trátalo con delicadeza como si fueras tú porque extranjero fuiste tú en la nación de Egipto le dijo el Señor y eso está vigente para nosotros por eso yo tengo que aprender a cuidar mi nivel de justicia vivo en rectitud no en perfección porque todos fallamos pero Dios es fiel y justo para perdonarme si yo confieso mi pecado diariamente tengo que estar revalidando reafirmando mi posición de justicia David nos enseñó cómo hacerlo confieso mi pecado me aparto de mi pecado y alcanzo misericordia por eso Dios bendice a unos más que a otros porque hay unos que no le han dado sentido a lo que la palabra de Dios dice y tenemos que ser gente que se aparta para vivir en santidad para Dios tenemos que esforzarnos en no seguir revolcándonos en el mismo pecado es hora de detenernos de seguir viviendo en la vana manera de vivir el apóstol Pablo nos dice despójense de ese hombre viejo que está viciado es hora de hacerlo si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida si queremos ser referentes para una sociedad que lo necesita es hora de tomar las cosas de Dios en serio Dios es un Dios serio a veces nosotros somos personas muy inserias y no le damos la trascendencia que Dios le da a las cosas por eso tenemos que cuidar nuestro nivel de justicia proverbios 15 29 dice el Señor está lejos de los perversos pero oye las oraciones de los justos el Espíritu Santo te dice aquí hay mujeres que saben que sus esposos no están haciendo bien las cosas y tal como el sacerdote no hizo con su familia hoy el Señor te exhorta a que tú también lleves la santidad a tu casa te dice el Señor hoy porque tú dices ¿por qué no me respondes Señor? y es porque tú estás permitiendo el pecado en tu casa porque la Biblia dice que una persona justa santifica su hogar y es hora de que tú santifiques tu hogar es hora de que tú estorbes el pecado de tu marido es hora que estorbes el pecado de tus hijos ¿a quién está llamado a complacer? ¿a Dios o a los hombres? te está hablando el Espíritu Santo en esta mañana somos llamados a complacer a Dios no agradar a los hombres puede ser mi hijo pero yo tengo la obligación espiritual de estorpear su pecado Elí dice la palabra que sabía lo que sus hijos estaban haciendo se acostaban con las mujeres en el templo y lo único que hizo fue darles una pequeña conversación o darles una pequeña conversación pero nunca lo sacó de lo que hacían hay que estorbar el pecado en nuestra vida en nuestra casa es el tiempo de brillar iglesia es el tiempo de ser diferente hay mucho de lo mismo y nosotros hemos sido llamados a colocarnos en la cima de la montaña Dios espera que la nueva Jerusalén que somos tú y yo brille para que la gente se pueda acercar es tiempo de brillar hay mucha oscuridad y el Señor nos dice sean la luz y la sal es el tiempo los tiempos son malos no hay otra ocasión en tercer lugar tu oración debe estar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios la voluntad de Dios está expresada en su palabra por eso hay que comprometernos a estudiarla hay que comprometernos a obedecerla quieres orar conforme a la voluntad de Dios medita en la ley del Señor de día y de noche y entonces prosperarás en todo lo que hagas y finalmente en último lugar ora con la palabra Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y poderosa o la palabra de Dios es viva y eficaz la palabra eficaz significa que produce efecto el efecto esperado y que siempre va bien para determinada cosa sabes quien tiene una palabra particular y específica para tu necesidad mírame aquí sabes quien tiene esa palabra hola mírame aquí sabes quien tiene esa palabra Dios Dios tiene una palabra propicia tu necesidad no busques en el hombre la palabra la palabra de Dios es viva y es eficaz y Dios quiere usar tu boca como profeta para que prediques la palabra viva y eficaz tu palabra viva y eficaz la palabra de Dios fluyendo a través de tu boca si va a afectar atmósferas tú si vas a afectar la vida de tus hijos tú si vas a afectar la vida de tu esposo tú si vas a afectar la vida de tu familia pero con la palabra de Dios por eso necesitamos aprender la palabra quiero animarte quiero animarte a que te conviertas en un creyente activo en la oración quiero animarte a que la oración sea tu mayor pasión quiero animarte a que venzas esos enemigos espirituales que no te han dejado convertirte en el profeta que tú eres tú tienes en tu boca la mayor profecía la palabra y la palabra va a cambiar vidas historias la palabra de Dios va a afectar tus generaciones Dios quiere bendecirte y Dios quiere bendecir a tus generaciones mil generaciones pero depende de quién de cada uno de nosotros y si tú quieres orar conmigo en esta mañana te animo a que te pongas de pie Señor ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos a darle la relevancia que tú le das a la oración enséñanos a orar si yo oro como yo sé no va a pasar nada pero si tú me enseñas a orar naciones enteras serán afectadas así como oró este misionero queremos orar hoy en el nombre de Jesús reconocemos en este lugar el señorío el poderío la majestuosidad y la grandeza del señor hoy nuestros labios se abren nuestra boca se abre para exaltar al que está sentado en el trono para honrar al que es digno al que es sobre todas las cosas a ese hoy queremos honrar en este lugar y bendecimos tu nombre padre bendecimos tu nombre santificado sea tu nombre señor porque no hay otro nombre como el tuyo no hay un nombre en el cual podamos encontrar sanidad no hay un nombre en el cual podamos encontrar libertad no hay un nombre en el cual podamos encontrar restauración no hay un nombre en el cual podamos encontrar paz no hay otro nombre con el cual nuestros enemigos tiemblan y huyen no hay otro nombre No hay otro nombre Y hoy queremos decirte que te amamos Pero también queremos expresarte En nuestra necesidad de ti ¿A quién puede correr el justo En tiempos de necesidad? Solo a ti Señor Y hoy decido correr a ti Porque de donde vendrá mi socorro Lo mejor que puedo hacer en esta mañana Es dejar de mirar lo terrenal Y alzar mis ojos a los montes Hoy alzo mi mirada Porque de ti viene mi socorro Señor